Hola, ¿qué tal? Estamos en el Campo Santa María. Donde después de casi un mes y semanas, estamos haciendo el cierre de una colonia. Una colonia especial, donde este año trabajamos varios elementos de la naturaleza. Donde hoy, específicamente, los representamos con cuatro estaciones. Y los profes, después de un laburo terrible, armaron cada estación, ambientaron... ...para que hoy mismo también la familia, los padres, madres, puedan disfrutar con ellos... ...haciendo distintos tipos de actividades en el predio. Estamos muy felices de poder realizar esta colonia acá en el municipio. Cada profe con su grupo trabajó para poder lograr lo que hoy en día estamos viviendo. Los chicos, la verdad que lo disfrutaron mucho, trabajaron un montón. Así que, bueno, hoy nos toca disfrutar de los juegos con la familia. Les mando un beso y los veo el próximo año o en las actividades durante el año. Un beso grande y gracias a todos. Un beso grande y gracias a todos.